hola mi nombre es david mosquera y bienvenidos al canal android para todos gracias a tu xiaomi.es y a tecnomóvil y ribeira aquí tenemos el red mi 12 como hemos visto un teléfono de la gama baja de xiaomi que quiere ser un gama media y ojo no lo pierdas de vista porque este teléfono ya le hicimos dos reviews una primera aquí tendrías que tener el enlace donde vimos el unboxing y sus principales características técnicas y una segunda aquí tendrías que tener el enlace donde vimos al detalle sus cámaras de fotos y con todo lo que hemos visto anteriormente te puedo decir que tiene todo lo que podemos necesitar el 95% de los clientes potenciales y además a un precio contenido en relación con la competencia con varias opciones de ram y almacenamiento interno en esta tercera parte te voy a explicar cómo configuraría cada uno de los ajustes cada una de las opciones del teléfono para bajo mi punto de vista sacarle el máximo partido a este modelo y si quieres saber cómo hacerlo tú de una forma muy fácil y sencilla te invito a que me acompañes a lo largo de los próximos minutos los próximos minutos como siempre digo al comienzo este va a ser el tutorial más completo que puedas ver de xiaomi redmi 12 y en esta tercera parte nos vamos a centrar en todos los ajustes internos del teléfono como siempre desde un punto de vista sencillo y fácil para que lo podamos entender todos y sacar el máximo partido a este teléfono recuerda que justo aquí debajo de estas imágenes donde está a la descripción de la review te podrás encontrar con un detallado paso por paso de todo lo que te voy a ir hablando en los próximos minutos también te vas a encontrar con varios enlaces de interés como el de tu xiaomi punto es donde te podrás encontrar enlace para comprar directamente este mismo dispositivo o cualquier otro producto del ecosistema de xiaomi y también un enlace del grupo de facebook de android para todos recuerda que justo aquí debajo también está la sección de los comentarios donde me puedes plantear tus dudas tus preguntas tus sugerencias y todo lo que tú quieras y no te olvides suscríbete al canal dale like al vídeo activa las notificaciones de la campanita nos ponemos con los ajustes internos del redmi 12 y aquí tengo yo la pantalla que es algo que a mí siempre me gusta mostrar deciros pues como tengo las cosas puestas fijaros arriba tengo un widget con la hora la previsión del tiempo que lo tengo por momentos sin datos el widget de la barra de google y los iconos típicos pues que suelo usar con más frecuencia cuando estoy grabando un vídeo de galería que lo tengo aquí donde estoy haciendo pues todas las fotos y todos los vídeos que estoy preparando ahora mismo saca unas fotos estupendas este teléfono la de fotos siempre me gusta tener estas dos aplicaciones hago pues una especie de backup ahí en la cuenta de google fotos no vaya a ser que algo pase el limpiador oye por favor no instaléis limpiadores externos antivirus cosas por el estilo con el propio limpiador que trae el teléfono luego lo veremos en profundidad vamos a dejar esto aquí pues se llega perfectamente teléfono mensajes la aplicación de google la de cámara de fotos como os digo estupendo y luego en la ventana principal vale esta es la ventana más uno vale porque tenemos justo a la derecha y es la principal de ellas aquí estaríamos viendo el teléfono digamos del modo tradicional donde están todas las aplicaciones y aquí pues he dejado todo tal cual venía vale lo he movido un poco porque había ciertas aplicaciones que venían la parte principal y me gusta tener la vista más despejada y luego vamos a ver cómo eliminar de aquí un montón de aplicaciones porque seguro que tú ves aquí un montón de aplicaciones de tu mirada dices que yo esto no lo uso pero hay veces que no quito aplicaciones y no quito cosas del teléfono porque me da miedo a que meta la pata que esté pulsando algo y que no deba pulsarlo bueno pues yo te voy a explicar después a lo largo del vídeo cómo se hace en la parte inferior como en todos los teléfonos que pruebo yo aquellos que ya sabéis utilizar por gestos pues estupendos nos saltáis esto pero hay mucha gente que todavía no sabe utilizar el teléfono por gestos por lo tanto voy a contaros que abajo tengo el cuadradito el circulito y el redondelito vale las típicas tres cositas que tenemos abajo entonces voy a pulsar en el cuadradito bien ahí si os fijáis pues tenemos las últimas aplicaciones que hemos abierto hace un momento limpiador la de fotos la de galería la de ajustes la pantalla principal etcétera vale bien y yo puedo deslizar hacia arriba y eliminó esa aplicación y así ya no me está ocupando espacio en memoria caché cosa que recomiendo hacer por lo menos una vez al día pero hay una forma más completa más fácil de hacer lo que lo veremos a continuación por otro lado vamos a ver una cosita en la parte superior tenemos el limpiador lo mismo que vimos antes análisis de seguridad hoy os aparece el típico mensajito de youtube o el típico mensajito de google tienes un virus en el teléfono pues mira vamos ahí análisis de seguridad y lo comprobamos hay gente que viene a la tienda nos ha llegado nosotros tenemos en la tienda un contador y tenemos una persona que llegó con ocho aplicaciones instaladas para limpiar y antivirus y potenciadores y tal y cual aquello iba peor que el caballo del mal y valentísimo pero claro instalamos todo lo que nos sugieren pensando que nos están sugeriendo bien y no es cierto contra las aplicaciones y juegos aquí como os decía tenemos diferentes aplicaciones tenemos la de galería y la de fotos pongamos por caso que yo pulso y mantengo pulsado esta fijaos que me deja abrir lo vemos y a la derecha te lo pondré con una flechita lo de la pantalla dividida por si queremos poner por ejemplo la parte superior de galería en la parte abajo fotos por si queremos comprobar qué pasa con las dos aplicaciones o cualquier cosa tenemos el icono también hay de lo de ventana flotante y tenemos el icono ahí pues de ajustes por si queremos ir a los ajustes de esta aplicación en concreto por otro lado algo que podemos hacer nosotros como os decía yo antes era pulsar el iconito este que tiene la x para cerrar todas las aplicaciones nos cierra todas las aplicaciones que teníamos abiertas y así el teléfono pues debería ir un poquito mejor hay gente que al final del día pues tiene 20 30 aplicaciones y es mejor que hagamos esto una vez dicho esto pues en principio con la pantalla principal ya hemos visto esto no tenemos nada más que ver que me llame a mí la atención así que nos vamos a ir directamente a los ajustes en los ajustes la primera cosa que nos aparece siempre arriba de todo es algo que se llama buscar en ajustes si estás viendo este vídeo porque quieres solucionar un problema de la pantalla fíjate que es sencillo tú me pulsas en lo de no de buscar en ajustes y ahora le damos a la palabra pantalla y entonces al pulsar en la palabra pantalla le damos ya no hace falta ni darle a buscar nos aparece todo lo que tiene el teléfono relacionado con la pantalla no hace falta que sigas viendo el vídeo posiblemente aquí tengas en la solución a tu problema que tienes un problema con el sonido del teléfono porque no lo escuchas bien pues aquí tenemos todo relacionado con el sonido que te entra curiosidad porque tienes algo que de dudas de ser relacionado con el fútbol y esto ya pues ya buscar en ajustes algo relacionado con el fútbol no aquí no no te va a parecer nada que no tenga que ver intrínsecamente con el teléfono puedes buscar sonido pantalla aplicaciones ajustes lo que sea pero todo dentro de lo que tiene que ser de ajustes con lo cual esto te puede venir muy bien si tú escribes simplemente la palabra de lo que estás buscando tienes un problema con la vibración del teléfono pues ponemos vibración y ahí nos aparecen todas las opciones y así con 50 ejemplos más que te voy a poner pero con estos tres seguro que te llega primer bloque de tres tenemos ahí arriba en el sobre el teléfono en sobre el teléfono lo primero que tenemos en grande marcado es el 14 estamos en la versión de miui más reciente que hay la 14 otra cosa es la el punto 0.6 vale pero estamos en la versión de miui más potente que tenemos más reciente y la verdad es que está muy bien lo hemos visto con la cámara de fotos lo hemos visto en los ajustes de la cámara de fotos y lo vamos a ver al detalle que no cambia radicalmente el teléfono pero se tiene tiene algunas cosas distintas que se han modificado arriba a la derecha nombre del dispositivo recordad que nosotros podemos poner redmi 12 o redmi 12 de mira android vamos a ponerlo más cortito no vamos a liarla android para todos apt android para todos lo que siempre me encanta me gusta me chifla me enamora es el almacenamiento del teléfono veis el icono que estoy señalándolo con una flecha al pulsar sobre él nosotros tenemos en la parte superior nos indica que tenemos 42 con 2 gigas de 128 gigas ocupados y en la derecha nos indica que tenemos 85 con 8 disponibles he dejado que pasara unos segundos porque quería que se cargase el tubo que tenemos a la izquierda que se ha ido subiendo poquito a poco vale donde nos indica si yo pulso en el color amarillito que tenemos en aplicaciones instalado en el teléfono 13 gigas con 25 donde nos indica que tenemos en imágenes 277 megas o que tenemos en vídeos casi 5 gigas grabados en el teléfono tenemos también archivos del sistema y las propio que ocupa el sistema para que esté operativo bien os lo comentaba a esperarte una cosita tú ponte por caso que era el teléfono es nuevo y dices tú ya david qué cosa más rara o dentro de unos meses o dentro de unos años y dices oye esto está petado está lleno de cosas está saturado porque y dices tú y que serán estos 5 gigas que tienes de vídeos ahí vale recordar que pulsar aquí se ve que tenemos 4,8 gigas pues fijaos a la derecha de vídeo hay una flechita que si yo la pulso y dándole ahora los permisos que tengo que dar para poder verlo le doy a permitir le doy a permitir me voy a las carpetas y yo ahí tengo todos los vídeos que he sacado yo con este teléfono las de pruebas los de vídeos de aperturas de pantalla etcétera etcétera donde yo aquí podría empezar a seleccionar algunos y eliminarlos para porque no me interesan porque son esos vídeos chorra tontos que te mandan por whatsapp o cosas que ya no te interesan después de años que tú grabaste pues por una tontería y dices tú pues a los borros pues listo aquí está el sitio ideal para poder hacerlo nos vamos un pasito para atrás no quiero modo oscuro por el momento pasito para atrás listo con los vídeos con las imágenes con las aplicaciones lo podemos hacer con cualquier cosa vale deslizamos para arriba lo vimos también cuando pulsamos abajo en la pantalla principal lo de la tecla del cuadradito te acuerdas nosotros ahí tenemos lo de liberar al pulsar en liberar nos abre el limpiador del teléfono nos hace un archivo caché archivos obsoletos paquetes lo que sea y nosotros le damos a limpiar esta opción que estoy haciendo y ahora que es tan sencilla de hacer que la podemos hacer con el botón de limpiador que tenemos en la pantalla principal del teléfono a nosotros nos vendría bien hacerla por lo menos una vez al día que a veces como ahora me mete un poco de publicidad estupendo fantástico no pasa nada si instalas otra aplicación posiblemente te vaya el teléfono más lento estés ocupando espacio y muy probablemente también te meta publicidad porque las gratuitas meten publicidad y las de pago realmente no te hacen falta si no estás a sitios raros no te hacen falta versión de mí hoy como lo comentábamos al principio tenemos la 14.0.6 y algo que es importante que te fijes al detalle en la versión de mi hoy son las cuatro últimas letras que aparecen en la segunda fila si te fijas pone xm eso quiere decir que yo estoy con una versión oficial de xiaomi y que os pico una versión por así decir europea o la global por lo tanto yo ahora mismo tengo disponible todos los servicios que me ofrece xiaomi en la página web oficial por lo tanto tendré disponible el google pay por ejemplo tendré disponible el nfc en otras versiones si esto no te aparece es muy probable que eso no te aparezca versión de android genial porque este teléfono ya viene con la versión de android la 13 que esto está fantástico sobre todo para un teléfono de gama bajo yo la verdad es que me espera aunque había visto las especificaciones y ponía android 13 dije yo esto seguro que viene con android 12 actualización de seguridad tenemos la de 1 de junio y ahora mismo estoy grabando esto a día 16 de julio del 2023 información detallada y especificaciones fijaos que este teléfono y ya lo vimos en el unboxing era el de 4 gigas de ram y 128 gigas de memoria interna pero me aparece el 4 más 2 o sea este teléfono viene con 4 gigas de ram y si yo tengo espacio disponible en la memoria de almacenamiento o sea en la rom de 128 gigas me va a coger 2 gigas que los utilizará sólo única y exclusivamente si el teléfono lo necesita por algún proceso que requiera más velocidad ram si no me hace falta versión de android actualización de seguridad versión de miui y vamos un poquito para arriba modelo muchas veces cuando vemos el vídeo me decís oye pues a mí rápido se le falta esto le sobra lo otro esto se ve distinto y yo muchas veces os digo por favor me puedes decir qué modelo viene ahí en este caso es el 23053 rn 02 y ese es el mío eso debería decir que si tú te compras otro xiaomi global europeo con 4 gigas de ram 128 gigas de memoria interna en color azul muy probablemente tengas esta misma numeración en tu teléfono aunque puede haber ligeras variantes porque según los meses si hay alguna variante clase en el teléfono cambian este modelo versión de la banda base versión de kernel almacenamiento interno información importante de aquí no vamos a sacar nada más hacer copia de seguridad y restaurar pero la que si nos vamos a parar es en la que pone a continuación restablecimiento de fábrica al pulsar sobre ella ya nos indica que nos eliminaría los elementos siguientes los contactos las fotos tatatatatatatata bien vamos a ver hay veces que el teléfono por el motivo que sea no se configura como tú querías por lo tanto hay veces que nosotros de vez en cuando pues tengamos que hacer un restablecimiento de valor de fábrica porque no va bien porque falla porque le hemos hecho una aplicación y no va correcta lo que sea o simplemente cada seis meses yo muchas veces lo comparo con los armarios en donde tenemos la ropa en casa sabéis eso de vaciar el armario limpiar y volver a meter la ropa pues esto es básicamente lo mismo pero tranquilidad porque me diréis oye david y si me borra los contactos me borra las fotos los vídeos las aplicaciones las cuentas tal que hago y pues mira yo tengo en el canal y puedes buscarlo en las listas de reproducción vídeos donde te explico cómo hacer copia de seguridad de tus contactos en google fotos vídeos contactos copia de seguridad de tu whatsapp etcétera para que nada de eso lo pierdas una vez que vuelvas a encender el teléfono que vuelvas a poner tu correo electrónico te aparecerán de nuevo los contactos las fotos los vídeos una vez que estarás en whatsapp te pedirá la copia de seguridad la restauración tendrás otra vez la misma copia de seguridad de whatsapp eso tengo varios vídeos en el canal donde lo explico por lo tanto de vez en cuando esto no está nada mal por otro lado en la parte superior como decía tenemos la versión de mi vida 14.0 yo recomiendo siempre actualizar las versiones de mi vida hay veces que desaparecen cosas aparecen otras distintas y no se pueden recuperar si hay veces que pasa es mala suerte pero por lo general la mayoría de las veces al 99 por ciento todas las versiones mejoran lo que teníamos en el teléfono pasito para atrás y nos vamos a una de las cosas que tenemos ahí que por el actualizador de aplicaciones de sistema hay veces que la gente me viene a la tienda y me dice david es que esto parecía que con un 1 yo no sabía qué hacer yo por si acaso te lo traigo te lo enseño y tú me dirás qué hacer porque yo cuando entró ahí me dice de actualidad me dice de mes y mis notas temas y mis notas y no sé qué hacer no sé qué hacer actualízalo porque porque estos son aplicaciones que vienen preinstaladas en el sistema para que tú puedas en este caso puedes darle un toque al teléfono de personalización y de colores o al de notas pues para hacer tus notas por tu lista de la compra tus apuntes para que no se te vayan las cosas de la cabeza lo que sea no pasa nada actualicemos esta versión actualicemos estas aplicaciones de sistema perfecto todo estupendo pasito para atrás estado de seguridad no me suele parar mucho aquí en principio tenemos la de junio en 2023 aquí poco podemos hacer si nos viene una actualización de software hacerla si nos aparece en una información hay una actualización de software disponible hazla y te actualizará a esta última versión disponible visto el primer bloque nos vamos al segundo subimos un poquitín y ahí tenemos tarjetas sin la wifi bluetooth y conexión y compartir algo importante de hacer y que seguramente lo utilizaremos la primera vez cuando configuremos el teléfono y nada más tarjetas y redes móviles al entrar nos muestra como no ya lo vimos en el unboxing que este teléfono tenía para espacio para dos tarjetas sin tenían con dos email en la caja por lo tanto este teléfono si viene así pues estupendo quiere decir que nosotros podemos poner dos tarjetas sin dos chips de dispositivo en el teléfono pues por si queremos poner dos números de teléfono personal y el de empresa que es el típico ejemplo que entiende todo el mundo me llama la atención cómo está dispuesto esto porque donde viene el número 1 y el número 2 de esta forma en horizontal antes no era así con la versión de miui hasta la número 13 que es la última que había probado yo y he probado la 14 en el xiaomi redmi note 12 en esa gama pero no lo había visto así y es la primera vez que lo veo de este modo datos móviles siempre debemos tenerlos activados algo que por un caso alto y tarifa no tiene incluido los datos móviles ajustes del plan del operador esto estaría muy bien porque tú aquí podrías poner por ejemplo oye pues mira estoy con un operador que me ha vendido la dice en su tienda y yo tengo contratados pues 10 gigas 15 20 50 100 los que tú tengas lo indicas ahí y cuando es tu ciclo de facturación pues del día 1 al día 31 del 16 al 16 del 18 al 18 de 15 al 15 y así pues el teléfono si llegarás cerca del límite te mandaría un aviso conforme estás al 80 por ciento del consumo llamadas en este caso nos pregunta si queremos utilizar la tarjeta sin 1 la tarjeta sin 2 o al llamar que nosotros escojamos cuál queremos utilizar los datos sólo podemos utilizar uno de los dos o el sin 1 o el sin 2 pero no podemos utilizar las dos tarjetas sin a la vez simultáneamente para los datos y en ajustes avanzados sobre todo para aquellos que me estéis viendo en españa esto está muy bien que tenemos ahí comprobemos la itinerancia de datos porque ahí es donde nosotros tenemos que tenerlo activado siempre porque nosotros en españa tenemos error inactivo eso quiere decir que la tarifa que contratemos en españa con nuestro operador la podemos utilizar por ejemplo en portugal en francia en italia en bélgica o en cualquier otro país de la comunidad económica europea ojo porque ahora con los cambios que hay en el reino unido es conveniente que consultes a tu operador antes de hacer un viaje o pases por la tienda y consultes si esto está bien activado por otro lado recordad que este teléfono viene con cobertura únicamente 4g que sería una de las cositas que yo le he puesto en falta para estar en un gama media pero claro recordad que este teléfono es un gama baja bien y por último si la configuración de los datos no os va bien si no os agarra bien la cobertura si si tenéis las llamadas pero no os funcionan los datos recordad que tengo un tutorial para configurar lo que se le llaman los apms lo buscáis os dejo yo el enlace aquí ahora mismo y en cinco minutos tenéis el teléfono solucionado no tenéis que ir a la tienda para consultarlo ni nada por el estilo el teléfono no viene estropeado vale wifi al ir a la wifi nosotros tenemos algo muy útil que es ese lector que está escondido arriba os lo señala con una flecha que si lo abrimos nos abre el escáner del teléfono vamos a la parte de atrás de nuestro aparato wifi ven buscamos dónde está el código qr acercamos la cámara del teléfono para que lo enfoque y automáticamente nos pone la clave de la wifi porque cada vez las claves de las wifi en los routers son más complicadas y más difíciles de poner por lo demás en principio nada más tenemos ahí un teléfono que nos coge la wifi de doble banda la de 2,4 gigahercios y la de 5 gigahercios lo cual está muy bien redes disponibles a nadie red o ajustes adicionales que lo tenemos en la parte inferior vamos a hacer un vistazo a ver qué tenemos aquí comprobarán estar certificados gestionar redes guardadas vale pues la de la tienda la de casa de mi padre y la de la tienda aquí en principio pues no tenemos nada más que ver pasito para atrás y nos encontramos con el bluetooth me llamó muchísimo la atención que este teléfono venga con el bluetooth 5.3 por lo tanto tenemos un bluetooth de muy baja latencia y de muy bajo consumo si vamos a tener utilizar auriculares para juegos por ejemplo recordar comprarlos de última generación que menos de baja latencia porque tendrá mejor para los juegos vale pequeño truquito que os doy en este caso podemos activarlo el nombre del dispositivo si os fijáis es exactamente el mismo que pusimos nosotros al principio cuando estamos en sobre el teléfono si pulso sobre él ahora mismo yo puedo modificarlo y quitarle esto y dejarlo como venía de fábrica y listo ajustes adicionales vincula dispositivo listado a dejar activa esta opción no vaya a ser que algún día compresa un dispositivo bluetooth como digo yo en las páginas web chinas y que venga ese dispositivo bluetooth sin nombre y tengamos que conectarlo con el nombre mac vale dejarlo así a hacerme caso vaya a ser no cuesta nada y no consume nada lo dejamos así y listo aplicaciones se activan de bluetooth listo nombre ajustes adicionales y en principio nada más conexión y compartir aquí tenemos alguna cosita que es interesante que veamos por ejemplo la segunda la de impresión al pulsar sobre ella nosotros tenemos que el servicio de impresión del sistema está activado y os pregunto yo voy a desactivarlo cuántas veces has utilizado tu teléfono para imprimir por ejemplo un documento con tu impresora wifi 0 1 pues por eso mismo deja la desactivada y así aunque el consumo sea ínfimo sea hiper reducido a lo largo de 2 3 4 5 años pues serán pues varios días de uso de batería vale entonces lo dejamos así y listo no nos lleva en absoluto nada de tiempo modo avión punto de acceso portátil este es el típico sitio o el sitio que tendrías que ir si tú quieres que con tu dispositivo o sea con este teléfono nosotros le compartamos los datos que tenemos de nuestra tarifa de nuestro plan a otro dispositivo pues a otro teléfono ordenador laptop la televisión a lo que sea vale hay que seguir los pasos que tenemos aquí y punto pelota no hay mucho más vpn dns privado nfc os lo comentaba al principio este teléfono viene con nfc por lo tanto podemos utilizar este dispositivo para algunas funcionalidades de campo cercano cuál es la más típica y más conocida pues pagar con este teléfono nos podríamos configurarlo para con nuestro banco configurar nuestra tarjeta de crédito débito y poder pagar en estaciones de servicios supermercados o mismo a mi tienda cuando vengas comprar un teléfono cada vez está más extendido uso de datos esta opción yo es algo que utilizo muchísimo con la tienda cuando viene la gente la tienda dice david quiero cambiar de compañía que plan de datos me recomiendas yo entro aquí en uso de datos claro ahora no hay nada pero en el caso de que el cliente entre mi tienda yo le entro y le veo cuánto ha consumido este mes cuánto ha consumido el último ha sido mira esta mesa ha consumido 10 gigas y el pasado ha consumido 20 gigas por lo tanto hay un promedio de que tú como mucho consumirás 25 o 30 contrata un plan que te lleve a los 25 o a los 30 gigas no hace falta que tengas uno de 50 ni contra que es uno de 10 porque te vas a quedar corto vale esto está muy útil el uso de datos iniciar chromebook android auto me pasó el otro día con un cliente en la tienda que se llama ina que me vino con su apodo le llamamos ina es un cliente que vino por la tienda y no preguntar oye david es que no me va muy bien esto con mi toyota hrc creo que se llama hrv no estoy seguro un toyota de estos todoterrenos pequeñitos con el teléfono antiguo que tenía el seo mil iba bien pero como el nuevo no le iba bien y me decía cómo solucionarlo yo dije mira le dio un par de consejitos pero le dije mira es mejor que entres en un foro específico de la marca toyota sobre android auto y seguramente ahí la gente de ese foro que está súper especializada en este apartado en concreto que pueda solucionar el problema pasito para atrás ya vimos el segundo bloque recordar primer bloque segundo bloque nos vamos a bloques que realmente nos van a gustar más y no son más prácticos más de tocar más de personalizar nuestro teléfono bloqueo por ejemplo como el de pantalla de bloqueo bien en este caso en la pantalla de bloqueo no nos aparece como parecía en muchos casos lo de pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo en este caso sólo nos aparece pantalla de bloqueo no tenemos opción de mantener la pantalla entre comillas siempre activa primera opción que tenemos la de suspender en la de suspender yo lo tengo ahora mismo con lo de cinco minutos y en principio lo voy a dejar así porque yo cuando grabó el vídeo es que estoy sin tocar la pantalla durante varios minutos y entonces no quiero que se oscurezca vale pero lo que yo recomiendo en este caso es que pongáis 15 o 30 segundos cuanto menos tiempo tengamos en esta sección más nos va a durar la batería en el teléfono levantar para activar es una función que tenemos activada por ejemplo en el teléfono de la tienda en el que como siempre está sobre la mesa siempre lo tenemos ahí a la vista no pero como tenemos mucha gente en la tienda es raro que estemos con él en la mano vale tenemos el whatsapp web en la pantalla del ordenador por lo tanto nos comunicamos mucho con whatsapp con los clientes pero eso sí si nosotros tomamos el teléfono en la mano y lo levantamos automáticamente la pantalla se activa y nos muestra por las notificaciones que tienes una llamada perdida tienes un telegram sin leer hay un vídeo nuevo de youtube pues estas cosas y entonces al levantar para activar ya se ilumina la pantalla y ya vemos si tenemos alguna notificación importante y con eso nos llega que lo estás constantemente levantando pues hombre igual no te hace falta o no te conviene porque te va a consumir más batería cada vez que se ilumine la pantalla pulsar dos veces para encender o apagar la pantalla cuando el dispositivo está bloqueado esta es la típica opción que yo recomiendo hacer cuando tenemos el teléfono como te digo en la tienda lo tenemos apoyado en la mesa nosotros le damos en la pantalla en negro le damos un doble tap papá y la pantalla se ilumina nos muestra si tenemos notificaciones estupendo fantástico mira no hay nada importante tap tap y ya oscurezco yo la pantalla no espero ni los 15 segundos ni los 30 segundos y así es un modo de estar ahorrando batería no hay que deslizar para desbloquear poner la huella de atilar etcétera activar pantalla de bloqueo para notificaciones oye pues no llega una notificación la pantalla se ilumina listo puede serte muy útil realmente estas las típicas cosas que dejo siempre activadas cuando hay en algún cliente carrusel de fondos de pantalla es una de esas opciones bonitas que tiene el teléfono pero que en algún caso con algún cliente vale vamos a aceptar vamos a aceptar y listo algún cliente se la dejo activa de otro cliente no eso es porque yo lo veo así que a lo mejor los clientes me dicen lo contrario para qué sirve pues cada vez que nosotros desbloqueamos la pantalla siempre estamos viendo corrientemente en la misma foto de fondo de pantalla en este caso el carrusel lo que hace es localizarnos fotos bonitas diferentes de diferentes temáticas y nos las va rotando haciendo un carrusel y de este modo por nos ofrece fotos bonitas si tú quieres ver siempre la foto de tus nietos la foto de la familia esa foto que sacaste tú con tu pareja pues no esta función no merece la pena o sea dejarla desactivada y listo nos vamos para atrás le desactivamos los permisos y listo y ya vemos siempre nuestro mismo fondo de pantalla formato de reloj en la pantalla de bloqueo es una de esas funciones que mucha gente quiere que llegue porque hay escondida adentro una opción que puede ser muy interesante aquí nosotros escogemos pues que tenemos el formato en la parte superior de ese modo podemos modificarlo así podemos ponerlo de este modo que se ve un poquito mejor o podemos ponerle del modo que vosotros queráis vale pero fíjate lo que pone en la parte inferior de la pantalla información del propietario en la pantalla de bloqueo pulso sobre ella y ahí aparece android para todos y un pulgar ahí ok vale eso lo que puedes hacer tú también en tu teléfono tú puedes en tu teléfono decir oye pues quiero poner que aparece ahí david mosquera y que se vea tal tu nombre el nombre de tu empresa porque quiere hacer un toque personalizado pues es así de sencillo si hace así pones el nombre le das a aceptar y listo y luego escoges como quieres que se vea el reloj en este caso aquí lo vamos a ver mejor en este caso vale por eso lo dejo ahí bien el diseño está ahí está formato de reloj mostrar animación de carga después de bloquear el dispositivo bueno lo típico que te muestra la piruleta como digo yo no dice que estás cargando lo que está el 30 40 50 oye pues que queda bonita no a mí no me estorba lo dejo ahí ejecutar cámara y listo no tenemos en principio nada más una vez esto esto nos damos un pasito para atrás y nos vamos a la opción de pantalla y en opción de pantalla es la típica zona donde también hay ciertas cosas que te va a gustar estar toqueteando que te va a gustar personalizar de xiaomi para empezar fijaos que nosotros no tenemos como antiguamente lo de modo diurno modo nocturno o modo oscuro perdón modo oscuro no nocturno modo diurno y modo oscuro en este caso el teléfono da por entendido que ya tienes directamente el modo diurno lo cual es fácil de entender es como lo que estamos viendo ahora pantalla blanca letras en negro o nosotros podemos pulsar y activar el modo oscuro y se nos pone la pantalla en negro con las letras en blanco qué ventaja tiene esto que tenemos un menor consumo de batería y mayor protección visual para la vista pero hay gente que no le gusta pues por lo tanto desactivamos el modo oscuro y dejamos el modo diurno que podemos hacer porque dices mira durante el día esto me gusta así como lo estoy viendo ahora pero durante la noche prefiero del otro modo porque me va a hacer menos daño la vista cuando haciendo el teléfono madrugada pues nosotros podemos programar un modo oscuro y cómo podemos hacer la programación fijaos en el detalle me aparece que lo podemos activar desde que atardece hasta que amanece automáticamente el teléfono sabe no te preocupes donde vives y sabe cuando empieza a atardecer y cuando llega al amanecer por lo tanto en esa franja horaria te pone el modo oscuro también nosotros podemos ir al personalizar al que hay debajo y nosotros podemos decirle mira quiero que la gracias de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana todos los días sin importancia de cuando atardece o cuando amanece espera vamos a desactivarlo bien nivel de brillo es una de estas cosas que también recomiendo los teléfonos siempre 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 mis clientes poner el brillo automático incluso brillo automático y un poco menos si podemos vale porque cuanto menos brillo tengamos en la pantalla más nos consume menos consume la batería perdón y al tener el brillo automático nosotros lo que vamos a hacer es que cuando estemos fuera en el exterior el brillo subirá automáticamente para que podamos ver una pantalla cuando estemos en el interior el brillo bajará radicalmente porque no nos hace falta tanta iluminación en la pantalla para poderla ver correctamente con el contraste de luz que hay por lo tanto brillo automático una de esas opciones que deberías dejar siempre activa modo lectura yo me mío personal y a vosotros os recomiendo que lo dejéis activado pero cuando debería estar activado pues para mí no siempre yo lo programó y en este caso lo programó aquí en perdón ahí lo veis ahora claramente lectura nocturna si os fijáis a pesar de que ha cambiado la versión sigue con el mismo error porque pone en lectura nocturna no parece con el modo oscuro eso del atardecer al amanecer que es realmente lo que hace en este caso dice que es lectura nocturna aunque también podríamos personalizar el horario en mi caso a mí el modo oscuro no me termina de convencer no me termina de gustar y sé que está implantado de hecho en el grupo de facebook de la ley para todos hizo una encuesta y ganó por abrumadora mayoría a la gente que tenía el teléfono modo oscuro vale pero yo mi caso pues prefiero utilizar el modo lectura y lo bueno que tiene xiaomi es que no nos obliga a algo tú puedes dejar modo diurno todo el día modo oscuro todo el día modo lectura todo el día o por franjas lo vas programando a tu gusto y como tú quieras por la mañana modo diurno de las 6 de la tarde a las 10 de la noche modo lectura de las 10 de la noche a las 6 de la mañana modo oscuro como tú quieras podéis poner los tres si quieres programar los está genial un teléfono si yo me parece tipo de cosas perdón vamos un poquito para que otra vez dejarme que lo quite la programación nos vamos al modo lectura y tenemos los típicos dos modos de modo lectura el clásico le da un poquito de textura a la pantalla ponemos todos un poquito ocres y se ve todo perfecto y el papel que quizás cambia un poquito más la tonalidad le da más textura y más opacidad a la pantalla vale se sigue viendo muy bien pero daña menos a la vista podemos escoger uno o podemos escoger otro incluso dentro de cada uno podemos modificar la temperatura de color para dar ciertas tonalidades a nuestro modo lectura vale ahora si vamos para atrás esquema de colores sigue estando la verdad es que contaba con la esperanza de no ver esto aquí porque yo creo que es uno de esos errores que tiene sea mí que no debería estar esto aquí el esquema de colores nos sirve para que nosotros podamos modificar cómo vemos los colores en la pantalla y yo es algo que no creo que sea necesario para la inmensa mayoría de la gente y aquellos que lo necesitan si están las opciones de desarrollador los saldrán modificar perfectamente tenemos un esquema de colores vivido uno saturado y uno estándar vale yo recomiendo dejarlo como viene de fábrica punto y no estar modificando ni tocando porque ya puestos a tocar hasta tenemos aquí un arco cromático que podemos girar y manipular y darle vueltas hasta que encontremos lo que nos gusta pero ojo porque eso nos lo va a cambiar en todo y hay gente de vez en cuando que viene a la tienda y dice mira veo todo de color verde y lo llevo viendo desde hace días hoy estuviste viendo los acusos del teléfono no 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 pero luego entras aquí y está modificado vale pues ahí está esquema de colores punto tasa de refresco este teléfono viene con una pantalla full hd plus y es una pantalla que está bien para esta gama vale perfecta ideal y yo no he visto un gama baja todavía con la pantalla molest dame tiempo que te lo enseñaré pero ahora mismo no hay una tasa de refresco nosotros tenemos el estándar y el alto tenemos el predeterminado que consume menos y es lo recomendado y ajusta la tasa de refresco de forma dinámica según los escenarios para equilibrar el rendimiento con el consumo de energía qué significa esto te lo voy a traducir si tú estás viendo una película necesitas una tasa de refresco alta porque en movimientos hay imágenes etcétera etcétera si tú estás viendo para marcar un teléfono en los contactos no te hace falta que tengas una tasa de refresco dinámica alta estás viendo el nombre de una persona y el número de teléfono no te hace falta tanto por lo tanto el teléfono ajustará a cada una de las opciones de las aplicaciones de lo que tú estés haciendo para que el teléfono funcione lo mejor posible y tengas una fluidez y un rendimiento óptimo también es cierto que lo puedes personalizar y decir pues mira quiero la tasa de refrescos de 90 o la tasa de refresco de 60 pero de verdad yo te recomiendo que lo dejes aquí porque no va a ser lo mejor que puedas hacer para ti vale no hay opción mejor ahora mismo para que tú lo puedas hacer y esto que son el full hd plus en que esto es típica opción de una gama media y con una pantalla amoled cuando el dispositivo está de habituado nada y girar pantalla automáticamente en principio lo vamos a dejar activo nos vamos al siguiente bloque nos vamos al menú principal y que tenemos sonido y vibración entramos en él y tenemos a la vista me llama la atención han desaparecido los tres cuadraditos que teníamos arriba siempre con el tono de la alarma el tono de las notificaciones y el tono del teléfono en este caso ya vamos directamente a ajustar el volumen multimedia el volumen del tono de llamada o el volumen de la alarma ahí tú puedes ir moviendo esas barritas y ajustarías los tonos para que suene como a ti te guste en el momento que te guste con el volumen que a ti te guste y en la parte inferior ahí lo tenemos tenemos ya de un modo más fácil de ver es más simple pero más fácil de ver por ejemplo el algo típico el tono de la alarma vale pues tenemos el tono de la alarma que tenemos en mi remix le damos los permisos a ver un poquito vamos a dar un poquito de tiempo y ahí entramos en la tienda propia que tiene el teléfono donde nosotros podemos seleccionar infinidad de tonos diferentes cada día uno a la semana uno cada cuando quieras cambiar uno y está genial esto está genial porque tú puedes hacer lo que quieras con los nuevos con los todos con los popular con las categorías selected vas bajando y encuentras pues eso 50.000 distintos vale un pasito para atrás a ver a dónde nos lleva porque ahí nos pone que estamos en temas vamos otro pasito para atrás y no estamos ahí en sonidos y vibración otras notificaciones recordatorios asistente de sonido personaliza tus ajustes de sonido vamos a ver que tenemos dentro bien asistente ajustar el sonido multimedia en varias aplicaciones y múltiples fuentes de audio os recomiendo múltiples no ajustar el volumen multimedia no ajustar reproducción pues vamos a dejarlo así mira el primero si nosotros tenemos un tono de sonido multimedia vale lo tenemos a nivel al 50 por ciento vale pero entramos en youtube y queremos que youtube suene más potente subimos el volumen y solo nos lo va a hacer en youtube si luego por ejemplo entramos en instagram y vemos un vídeo lo vamos a ver con el volumen un poquito más bajo y aquí no nos ajustaría el volumen del multimedia durante las notificaciones entrantes o sea si te entra una notificación no te va a bajar el volumen de lo que estás escuchando no te lo ajusta vale listo de todos modos son esas típicas cosas que recomiendo que hagáis pruebas y hoy me gusta si mañana me gusta así probar de diferentes modos un modo silencio creo que no hay mucho que explicar recordar que silencio las llamadas entrantes y las notificaciones no el multimedia para eso tenemos lo siguiente silenciar multimedia en el modo silencio podemos en el típico ejemplo que te pongo es lo primero si tú estás en la consulta de médico si te llaman o te mandan un whatsapp no escucharías el tono por la vibración y punto el segundo es cuando te aburres en el médico y abres para ver un vídeo de youtube y de repente empieza a sonar toda pastilla todo volumen bueno pues esto es lo segundo vale el modo no molestar ajustes adicionales que tenemos aquí escondidito los ajustes adicionales vale los típicos tonos de teclado de marcado no me gusta desactivo reproducir esto tampoco me gusta ahí vas probando y activas desactivas activas desactivas siempre que quieras vibrar en llamadas es algo que sí que me gusta aunque tengan volúmenes y tonos potentes pues hay veces que vas por zonas ruidosas y no lo escuchas pero notas la vibración vibrar en modo silencio si vibrar al tocar me gusta que este tipo de opciones que antes eran de gama un poquito superior ahora ya las tenemos en las gamas bajas pues nosotros podemos ajustar esa vibración es decir mira a mí me gusta que no esté marcando un whatsapp o lo que sea que me haga esas vibraciones oye pues le ponemos el bajo le ponemos el desactivado lo que tú quieras efectos de sonido aquí dentro debemos tener varias cosas ahí está predeterminado nosotros si nos ponemos unos auriculares porque queremos escuchar música nosotros podemos escucharlo de un modo inteligente que nos ajuste lo que necesita ya predeterminado directamente para música directamente para vídeo directamente para voz si tuviéramos los auriculares puestos esta sección de optimización de sonido estaría activada y nosotros podríamos ajustar el sonido auriculares visualizarlos incluso pues ponerlo a nuestro gusto vale botones de control remoto los auriculares podríamos modificarlo y asignar los botones listo con el sonido en principio no tenemos nada más pasito para atrás y volvemos al menú principal vamos a ver ahora que tenemos con notificaciones y centro de control que hay una cosita que le falta el teléfono o eso os querido recordar que me llama la atención pero vamos paso por paso bien pantalla de bloqueo nosotros podemos seleccionar qué notificaciones recibimos en la pantalla de bloqueo individualmente sólo para la pantalla de bloqueo pulso sobre ella y pongamos por caso que yo quiero que se reciban todas pues no hay ningún problema vale pero nosotros tenemos un formato te pulso y para que tú lo veas y lo podamos decidir tú y yo bien nosotros en la pantalla bloqueo podemos mostrar las notificaciones y contenido o sea he recibido un whatsapp de david que me oye tienes el teléfono listo y configurado oye perfecto o no mostrar las notificaciones en la pantalla de bloqueo porque tenemos esta opción ponte por caso que tú trabajas en un sitio donde hay mucha gente que te está husmeando viendo el teléfono y tú no quieres que lo hagan pues oye desactivas esto y listo pero también hay otra opción tú dices oye mira la mayoría de las veces a mí me da igual que notificaciones me lleguen yo lo único que no quiero es que me pase eso con el facebook que no vean lo que me llega del facebook o del instagram o de cualquier otra aplicación pues entre las desactivas y listo así de sencillo pasito para atrás notificaciones flotantes en las notificaciones flotantes es habitual que dejemos todas en notificaciones flotantes entramos en el desbloque de pantalla deslizamos vemos que tenemos una notificación la notificación flotante y nosotros podemos hacer que esas notificaciones por ejemplo si me apareciera una hora y en la pantalla yo si la desliza para arriba se me ocultaría durante un minuto vale pero al pulsar yo puedo decir que si me llega a una hora y desliza hacia arriba no me vuelvo a aparecer hasta que vuelva a desbloquear el teléfono o no ocultar nunca que me vayan llegando todas una detrás de otra vale es atípico que te llega ahí pues eso que te interrumpe ahora en la pantalla por suerte no nos está llegando pongamos por caso aquella alguna que tú no quieres que te llegue nunca la desactivas y listo tan sencillo como eso y la que tenemos y a continuación es la de iconos que es la que me molesta a mí sabéis cuando entráis a los ajustes del teléfono veis una aplicación y tiene ese puntito constantemente que me diga que parece que tienes algo por ver bueno pues a mí esa no me gusta nada entonces lo que hay que hacer aquí si tú quieres es ir de base activando aquellas donde siempre tienes el puntito es que siempre tengo un puntito en la de fotos en la de google en la de chrome las desactivas y listo no te va a molestar nada más pero nosotros podemos hacer notificaciones de aplicaciones vemos el siguiente paso que estoy viendo al llegar ahí nosotros podríamos que las notificaciones de aplicaciones que ni se nos muestre por ejemplo de youtube de esto es que no quiero que muestre nunca de youtube nunca ya está fuera desactivamos y listo y no nos va a llegar de esa o de google o de fotos o de lo que sea las desactivamos y listo que queremos ver activarlas posamos sobre ella y la activamos y ya está vamos para atrás barra de notificaciones curioso porque aquí tenemos las dos opciones la de mi uy que ya la tengo activada fijaos cómo se ven los iconos arriba el colorito que tienen que queda bonito al deslizar cómo se ve con esta animación que a mí me llama la atención me gusta más pero si lo cambio ahora de android pulso ahora fijaros arriba a la izquierda se vuelve todo gris que tenemos todo igual sí que lo tenemos con otros colores también pero es diferente a mí me gusta más la de mi uy lo dejo así yo que soy fanático de la marca que queréis que os diga los elementos que se muestra en la pantalla bloqueo después de deslizar hacia abajo bien esta es una opción polémica que surgió ya hacia varias versiones de mi uy y es que si nosotros tenemos el teléfono bloqueado alguien pulsa el botón de desbloqueo puede deslizar hacia abajo y vería pues antes podían teníamos la opción de ver todo ahora nosotros en la pantalla de bloqueo en este teléfono en este modelo en concreto podemos desactivar el panel de notificaciones por lo tanto no podría haber ni las notificaciones que hemos recibido ni los whatsapp ni los facebook los internet que podría hacer me da la impresión a mí desactivar el facebook el wifi el facebook desactivar el wifi desactivar los datos desactivar el bluetooth por lo tanto entre comillas este teléfono sería ilocalizable y en principio nos lo podría estar robando tranquilamente es raro que hayan desaparecido esas opciones en esta versión pero ahí lo está yo os muestro lo que hay en la pantalla las opciones que tenemos barra de estado vamos a pulsar sobre ella a ver que nos encontramos aquí dentro y en la barra de estado nos aparecen las notificaciones de la aplicación fijaos que si la quito no aparece nada muestra velocidad muestra nombre del operador pero lo que me gusta a mí es la que pone indicador de batería porcentaje yo ahora veo clarísimamente que me queda un 30 por ciento de batería pero si lo dejo como bien originalmente vería así aunque podríamos modificar y vernos y pero a mí así a mí a mí en concreto me cuesta ver que hay un 30 por ciento dentro entonces lo pongo fuera y lo veo más claro ocultar noche y noche en aplicaciones individuales barra de estado vista nos vamos un pasito para atrás y nos vamos otra vez al menú pero es que hay una cosa ahí que ha desaparecido que es el estilo del centro de control que es algo que me llama muchísimo la atención nosotros si deslizamos hacia abajo una pantalla sólo lo podemos ver así durante muchísimas versiones de miui hemos tenido la opción de que cuando deslizamos por el lado izquierdo teníamos una cosa cuando deslizamos del lado derecho podíamos tener otra distinta os acordáis de eso y en este teléfono yo no veo el estilo del centro de control no sé dónde lo han metido no sé por qué lo han quitado porque a mí es algo que me encanta utilizar bien ahora sí pantalla principal nos vamos a la pantalla de inicio pulsamos en la pantalla de inicio y vamos a ver que nos encontramos cajón de aplicaciones que significa eso de cajón de aplicaciones y lo veíamos al principio de todo voy a salir de aquí de la pantalla de inicio no vamos aquí el cajón de aplicaciones es que yo tengo las pantallas así puedo tener cuantas quieran o sea yo esto lo arrastro y puedo tener una tercera pantalla y listo puedo tener cuantas pantallas quieras pero el cajón de aplicaciones significa que yo si deslizo hacia arriba aquí tengo todas las aplicaciones en principio si te fijas ordenadas alfabéticamente ajustes youtube music vale la tengo al final de todo porque está ordenada alfabéticamente e incluso me las ordena por temática automáticamente y comunicación entretenimiento fotografía herramientas noticias y lectura compras juegos vale esto es el cajón de aplicaciones yo recomiendo y en los teléfonos y configura una tienda siempre dejo la pantalla de inicio con el cajón de aplicaciones puesto porque la gente muchas veces me dice tu pueblo como estaba correcto yo te pongo aquí todos y con los como tú quieras te pongo aquí todos los iconos como tú quieras pero si algún día no encuentras algo aquí debajo lo encuentras vale es súper sencillo bien vamos a gestos otra vez nos vamos otra vez a la pantalla de inicio y listo cajón de aplicaciones nos vamos a la segunda opción que es la pantalla menos uno donde aquí tenemos primero voy a pulsar para que lo veáis el google discover o la bóveda de aplicaciones pero que es la pantalla menos uno que cosa más rara verdad bien os decía al principio que esta es la pantalla 0 la principal esta es la pantalla 1 esta es la pantalla 2 por lo tanto si está la 2 esta es la 1 y 3 pantalla 0 esta es la pantalla menos 1 y aquí tenemos el google discover que nosotros podemos convertir esto como estábamos viviendo hace un momento en la bóveda de aplicaciones nos vamos para cualquier otra vez nos vamos para el menú principal y ahora deslizo para aquí y aquí yo tengo la bóveda de aplicaciones que era una de esas típicas opciones que teníamos de ver los xiaomi hace años yo creo que esto desapareció con el xiaomi redmi 96 redmi 97 no acuerdo pero sobre esa época la bóveda de aplicaciones desapareció y empezó a aparecer el google discover ahora en este caso con la pantalla menos uno nosotros la opción que tenemos es de seleccionar una perfecto queremos seleccionar otra pues perfecto igual la que tú quieras si eres un nostálgico la bóveda que quieres verlo como los nuevos google discover lo curioso y es una sugerencia que le doy a xiaomi es que podrían habilitar pantalla menos 2 y en una poner el google discover y en otra poner la bóveda de aplicaciones estaría bien hacerlo navegación de sistema como ya os lo comenté antes yo lo hago con los botones vale pero también lo podéis hacer por medio de gestos tan sencillo como venir aquí y modificarlo aquellos que sabéis utilizar los gestos pues seguramente ya lo habéis hecho desde un principio a los que nos manejamos con botones todavía fijaos que en la parte inferior tengo el cuadradito redondelito y el triangulito pero hay gente que ha cambiado de marca pongamos por caso que todavía tu antiguo teléfono era un lg en el eje era muy tradicional que esto viniera al revés por lo tanto si nosotros no queremos acostumbrarnos a xiaomi queremos hacerlo como nuestro antiguo teléfono pulsamos en invertir botones repa pulsamos ahí en invertir botones y ya lo estamos viendo pues como lo veíamos en el antiguo teléfono hace su directo por botones ya veréis lo que nos encontramos aquí dentro que es una de esas cosas también que me diréis david es que yo cuando le mantengo pulsado el botón de inicio para intentar apagar el teléfono me aparece el asistente de google que puedo hacer pues mira mientras aquí pulsamos aquí y ninguno y así cuando puse ese botón de inicio para apagar el teléfono te va a aparecer directamente la parte de una vas a tener que seguir manteniendo pulsado un par de segundos para que te aparezca que tú quieras alguna acción directa con el botón de menú del botón de atrás el de encendido apagado más inicio pues puedes hacer con comandos que te aparezcan diferentes opciones aquí tienes cómo hacerlo y de ser automáticamente los botones de navegación cuando estamos con alguna aplicación pues tú estás en una aplicación youtube quieres que desaparezcan sus botones pues lo activas aquí y listo navegación por botones en la pantalla de inicio ya lo tenemos rellenar el hueco de aplicaciones bloquear diseño de la pantalla de inicio típico ejemplo seguro que me entiendes en esto del bloquear diseño de la pantalla de inicio aquella persona familiar amigo que te viene dice mira es que me han desaparecido varios iconos que tiene la pantalla de decir yo no he hecho nada o me han aparecido tres aquí juntos que son tres iguales que yo no he tocado y no sé cómo no ha aparecido bueno se lo configuramos el teléfono si lo dejamos perfecto ordenadito como tiene que quedar y le bloqueamos el diseño de la pantalla de inicio el diseño de la pantalla de inicio 46 o 56 que quiere decir esto que nosotros podemos ver los iconos más grandes separaditos si lo tenemos en 46 tendremos 4 en la horizontal 6 en la vertical o podemos ponerlo en 56 o los iconos más juntitos más cantidad de iconos en la horizontal y arriba tenemos los 6 igual vale así vamos a dejarlo como está la animación de botones globales mostrar esta la memoria y mostrar sugerencias todo lo que sea mostrar sugerencias por supuesto que sí nos vamos un pasito para atrás y tenemos ahora fondo de pantalla pero ante este fondo de pantalla como siempre tenemos que dar la advertencia y es que hay muchos países de ciudad de latinoamérica hay algunos países delatan en donde no está disponible pero si hay varios países donde sí sé que funciona como argentina chile colombia españa méxico perú uruguay y venezuela de hecho españa lo meto ya nos delatan porque somos primos hermanos vale y en temas exactamente lo mismo que estés en algún otro país diferente a estos y que aparece fondos de pantalla por favor avísen con un comentario fondos de pantalla siempre me han encantado los fondos de pantalla que tiene el teléfono tenemos ahí los de la selección del editor ya este primero ya me enamora ya me encanta fijaos qué cosa bonita de fondo de pantalla vale podemos seleccionar lo que queramos te gustan los cachorritos más bonito más esponjosos podemos poner este fondo de pantalla diferente somos más de lados bueno esto es der beider no está nuestra vida que va no sé por qué vi yo a der beider ahí pero mira podemos escoger 18.000 fondos de pantalla distintos damos encontrar más y tenemos fondos de pantalla y fondos de pantalla y fondos de pantalla hasta cuando se pantalla en movimiento pasito para atrás temas que es el siguiente tema pero aquellos que habéis venido directamente a esta parte del vídeo os repito lo que dije hace cosa de un minutito algunos países delatan no tienen disponible esta opción de temas países donde sí está disponible argentina chile y colombia españa méxico perú uruguay y venezuela que tu país no está en tu lista en esta lista que acabo de decir y ya puedes ver temas por favor avísame en un comentario los temas por otro lado es parecido a lo que teníamos con los fondos de pantalla pero fijaros estamos viendo un fondo de pantalla distinto si me voy a pulsar en el primero porque no hace falta ir a más creo que con este ejemplo nos va a llegar perfectamente nosotros perdonar veríamos el fondo de pantalla con esas burbujitas moviendo se vale para empezar perfecto estupendo queda bonito queda llamativo estamos dándole un tema diferente al teléfono segundo al entrar nosotros las diferentes pantallas las podríamos ver así para que lo estéis viendo ahora mismo vale con estos fondos y desde oye esto me encanta pues listo pues te lo descargas y a usarlo que quieres utilizar otro distinto que quieres otra temática otra forma para no nos vayamos tan atrás otra temática distinta pues vas viendo más seleccionando aquí son buenos sean quizás más infantiles vale pero si vamos deslizando te encontrarás pues temáticas hasta de horóscopas mira tú por dónde dónde han llegado los sesiones y fijaros esto parece más técnico más más profesional más diferente este pues tiene una tiene una pinta estupenda la mayoría que no quieres pues no se lo pongas listo estás con el original de fábrica que no pasa nada de nada ahora sí nos volvemos a lo principal saltamos de bloque nos vamos para aquí y nos vamos a algo que es importante y que sepamos utilizar que es el de contraseñas y seguridad al pulsar sobre ello nos encontramos las cuatro opciones de desbloqueo que tiene un xiaomi primero la pantalla de bloqueo nosotros la podemos bloquear con un patrón con un pin o con una contraseña vale sencillo de entender porque esto viene de otros teléfonos de años atrás todo el mundo ha tenido esto y es fácil de utilizar y de entender también podemos desbloquear el teléfono con la huella dactilar que ojo porque nosotros para utilizar voy a tirar también tenemos que tener el patrón el pina contraseña porque porque tú imagínate que me dejas el teléfono en la tienda porque quieres que yo te lo configure o te revise algo tú te vas de la tienda no te vas a cortar el dedo para que yo pueda desbloquearlo mientras se mira mi patrón es 1234 y así pues ya antes bloqueo ya puedo configurarlo y luego con una cliente se lo devuelvo vale por eso está esto aquí sencillo de entender desbloqueo para mi huella dactilar recordad que los xiaomi es la única o una de las pocas marcas que yo sepa que te deja poner cinco huellas como los demás pero que tú puedes repetir la misma huella varias veces pongamos por caso que es la típica persona que tienes muy poca huella dactilar se te pule o se te lo que sea que te va muy mal la huella dactilar tú puedes reconocerla una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces la reconoces para que no falle nunca cuando lo vayas a utilizar desbloqueo facial al igual que lo que teníamos anteriormente con el desbloqueo facial sólo podemos poner en este caso dos caras para reconocimiento de desbloqueo facial y también te activar el primer patrón o la contraseña vale recomiendo que cuando se trae el desbloqueo facial por primera vez lo vais a una pared lisa un fondo neutro por así decir no muchos colorines en la parte de atrás y que aparezca es con una cara normal no para que hagáis haciendo el tonto porque luego a lo mejor no se conoce y por último desbloquear con dispositivos bluetooth pero ojo porque estos dispositivos bluetooth tiene que ser wearables de la marca de xiaomi por ejemplo yo tengo mi red mi watch 3 y cuando el teléfono mío detecta que estoy cerca de mi red mi watch 3 la pantalla con deslizar llega si yo me separo de mi red mi watch 3 o no tengo mi huevole encima y quiero desbloquearlo tendré que utilizar mi pin mi huella dactilar o mi reconocimiento facial contraseña de protección de la privacidad alertas de emergencia inalámbricas lo veremos después seguramente privacidad certificación de evocación aquí en principio nada más contraseña nos vamos para atrás seguridad emergencias aquí está esta es una nueva opción que incorporó xiaomi la anterior versión en varios modelos ya está disponible y se irá actualizando y es que por ejemplo es muy típico en muchos países de latinoamérica que nos lleguen las alertas al teléfono desde las alertas under hasta las alertas meteorológicas bueno en españa llevamos un año o dos a vueltas con esto de que se iban plantar y va a funcionar y por el momento pues no lo está pero tarde o temprano por estarán nosotros nos entraremos pues de alerta meteorológicas consejos por es de cuando hay tormentas o lo que sea y algún día funcionará por otro lado nosotros aquí podremos poner de qué tipo sanguíneo somos a quién avisar qué persona de contacto importante tenemos somos alérgicos a un medicamento etcétera etcétera está muy bien todo esto otra cosa es que ahora en las urgencias médicas pues la gente lo sepa utilizar protección de la privacidad siguiente opción son 10 es que no me gusta contar pero hay que contarlas vamos a ella aquí dentro de protección pues tenemos que hay una aplicación que tiene acceso a nuestra ubicación 8 de contactos 3 de extrema las etcétera vale cada vez que existen una aplicación en el teléfono usamos por primera vez pongo el ejemplo de un banco nos al abrirla por primera vez nos pide un montón de permisos y mucha gente empieza a denegar todos porque parece que no tienen sentido le decimos oye pues el banco me está pidiendo permiso para mi ubicación no se lo doy para que vea mis contactos no se lo doy para que pueda acceder a mi cámara de fotos no se lo doy vale y luego resulta que llega un día que dices tú mira necesito ir al cajero automático más cercano que hay en esta ciudad donde no he estado nunca pero como le has denegado la ubicación no te puede decir dónde está el cajero automático más cercano le quieres escanear un código qr porque quieres pagar un recibo o un impuesto pero como le tendrás del acceso a la cámara no te puede dar ese código quieres que alguien te haga un bizumo que tú hacer un pago pasar un recibo de tu banco que tú tienes descargado pero como tú no has dado los permisos a los contactos pues no te deja acceder entonces mi recomendación y para resumir es la siguiente cuando estáis instalando aplicaciones de confianza como debería ser vuestro banco conceder los permisos a esa aplicación que estáis instalando una aplicación para hacer bricolaje que sólo se han descargado 500 personas y me pide acceso a todo y esto oye no me hace falta para que me des un tutorial a ir de negarlo pero si es una aplicación les digo en vuestra entidad bancaria un periódico conocido en vuestro país pues darle esos permisos que os piden cuando se accede por primera vez pasito para atrás batería una de esas opciones que tienen los xiaomi que podemos decir muchas cosas de los xiaomi pero en el caso de la batería las baterías de un xiaomi nunca fallan son siempre son un valor seguro y en este caso este teléfono viene con una batería de 5 miliamperios sabemos que viene con la carga rápida de 18 vatios viene con el cable incluido específico para carga rápida de 18 vatios pero o hacía falta ahora música de miedo no sé si lo podré conseguir pero por primera vez un xiaomi no nos trae el cargador no nos trae la petaca de carga no nos trae el enchufe no sé cómo le llamarás en tu país por favor ponme un comentario yo le llamo enchufe petaca cargador como sea no lo trae este teléfono es una caja tan finita porque no nos trae el conector de carga que te vale cualquier conector que tengas anteriormente si por lo menos no están haciendo la perrería o la mala leche que tienen los iphone o los samsung de traerte un cable específico para que necesitas un nuevo enchufe específico no en este caso xiaomi el cable que te trae te vale para cualquiera de los cargadores que tengas guardados en casa de antes vale que es más ecológico sí que en este caso no nos hacen comprar otra cosa pues oye pues estupendo que nos obligan a reciclar es lo que no me gusta eso es lo que no me gusta yo estoy pagando por un teléfono y a mí si a mí está ahora siempre los ha traído tendré que acostumbrarme que seguramente a partir de ahora no los traigan pero es lo que hay bien en cuanto a la batería los gráficos son súper sencillos de entender aún me quedan 6 horas 50 de uso llevo con el teléfono activo 97 horas cierto es que el teléfono apenas lo he utilizado fijaros la pendiente que tiene hacia el final de la grabación de pantalla que estoy haciendo ahora nos indica qué es lo que más está utilizando que más consume la batería en esta clasificación por otro lado nosotros tenemos en la parte superior tenemos lo de ahorro de batería lo ves en el vita y a la derecha un poquito escondido que pone gris batería pues sobre él y nos dice pues cuántas veces ha cargado qué temperatura es normal en este caso ya hace varias versiones no nos indican qué temperatura exacta tiene la batería y luego abajo tenemos la opción de programar encendido y apagado pongamos por caso que es un teléfono un comercio de un comercial y tú quieres que cuando acabe tu jornada no te llame nadie más pues a esa hora programas para que se apague y automáticamente que se encienda cuando empieza tu jornada y entonces ahora se enciende esta fantástica situación arriba a la derecha tenemos una tuerquecita y en esa tuerquecita nosotros tenemos ahí escondida una opción que es la segunda que es la limpiar la caché cuando el dispositivo está bloqueado te recomiendo ponerlo ahí en la última opción la que pone en 30 minutos cuando te dejes de utilizar el teléfono lo tengas apagado y no lo eso es durante media hora una hora dos horas lo que sea automáticamente el teléfono te hará un cierto proceso de limpieza que ayudará a que el teléfono te vaya un poquito mejor que no es una maravilla pero oye todo ayuda todo ayuda por último te comento que yo tengo en el canal también un tutorial con 11 consejos para ahorrar batería si entras en la descripción del vídeo verás el enlace donde tú podrás pulsar en ese enlace para ir directamente a ese tutorial y así oye pues mira tengo problemas con la batería este teléfono la vida ya no estoy configurando bien ayúdame bueno pues pulsas ahí y ya te tentó solucionar el problema por lo demás en este caso aquí no tenemos en principio nada más ahorro de batería extremo os recomiendo que no lo activéis vale no es necesario ponerlo con ahorro batería normal nos llega volvemos al menú principal y ahora lo que nos toca es ir a aplicaciones en aplicaciones tenemos alguna cosita que ver alguna interesante y alguna a la que le vas a sacar muchísimo partido presta atención lo primero de ello a ver pues vamos ahí nos vamos a ir a los ajustes de aplicaciones de sistema que es la primera opción que tenemos sígueme la ruta vamos a deslizar un poquito o no hará falta no la cuarta opción veis donde pone ajustes de llamadas vamos a pulsar sobre los ajustes de llamadas y se nos abre bien correcto y ahora nos vamos a ir a ajustes de llamadas entrantes vamos a enseñarle con una flechita para que lo veas pulsamos sobre ajustes de llamadas entrantes y nosotros podemos silenciar el volumen del teléfono cuando se coge el teléfono en la mano nos baja radicalmente el sonido podemos hacer que aumente el volumen del tono pongamos por caso que estás en tu oficina que es la típica oficina silenciosa entonces empieza el tono de menos a más o podemos hacer que poniendo el teléfono en silencio se active el flash que esto viene también muy bien para aquellas personas que tienen ciertas necesidades y no escuchan bien pues oye lo de la luz les puede ayudar perfectamente un pasito para atrás y nos vamos ahora a la penúltima la que pone ajustes avanzados lo ves en la pantalla tiene un segundito para que lo veas pulso sobre ella y en ajustes avanzados vamos a ir a la cuarta opción que es la que pone la de respuestas rápidas le pone activado y lo voy a desactivar porque porque hay veces que nosotros al querer finalizar la llamada nos llama alguien no queremos contestar y le damos a rechazar la llamada pero sin querer estamos dándole a enviar un mensaje automático y es algo que no queremos hacer pues entonces nosotros lo que hacemos es desactivamos esto y simplemente rechazamos las llamadas vale ahora nos vamos a ir un pasito para atrás otro pasito para atrás otro pasito para atrás otro pasito para atrás bien segunda opción aquí esto te va a ser súper útil gestionar aplicaciones y a gestionar aplicaciones se nos abre menudo no aparecen todas las aplicaciones bien entonces nosotros una vez que dejemos cargar todas las aplicaciones que este teléfono entre los que yo ya le he puesto y todas las de publicidad que viene de fábrica tiene un montonazo pero yo quiero quitárselas así que me voy a la segunda opción desinstalar esperamos a que cargue escaneando y ahí está bien yo no tengo ticto ni lo quiero no apetece tener aliexpress no quiero tener esta de office ni echar snapchat no me gusta amazon compras ni ésta ni ésta ni ésta ni ésta ni ésta ni ésta fijaos todo lo que estoy marcando linkedin no la quiero ni ésta ni ésta y por cierto puede que aquí en españa tengamos éstas y puede que en el país donde tú estés pues tengas otras aplicaciones diferentes pues simplemente vas pulsando en todas aquellas que tú pienses que no vas a usar que no las quieres que no te apetece tenerlas y ahora lo que haces a continuación es desinstalar pero fijaos cuántas hemos quitado aquí hay un montonazo os acordáis que las teníamos aquí en la pantalla de inicio aquí están todas vale voy a volver aquí dentro y ahora le voy a dar a desinstalar desinstalar estas aplicaciones y ahora poco a poco una tras otra una tras otra una tras otra sin peligro ninguno no desinstalado ninguna aplicación básica del sistema no desinstalado nada que pueda estropear el sistema desestabilizarlo o lo que sea si os fijáis no hemos quitado la cámara de fotos no hemos quitado aplicación de contactos no hemos quitado la aplicación de ya nada os dais cuenta de esas aplicaciones que hemos quitado esto es todo lo que viene de publicidad o no siendo publicidad porque hay algunas que no son de publicidad que son de uso pero son aplicaciones que no vamos a usar por lo tanto las he quitado ahora salimos de aquí nos vamos a ir a ver por favor bien nos vamos al menú nos vamos a salir y fijaos que donde antes teníamos un montonazo de aplicaciones y estaré aquí ahora ya la puedo mover para aquí ahora nos han desaparecido una carpeta entera que había de aplicaciones había un montón de ellas que nos hemos quitado del medio y nos hemos quedado con las que nosotros queríamos 10 estudios a veces que mira yo lo de navegador mí que hay ahí es que no sé lo que es ni la voy a utilizar pero esta no conviene que la desinstal es por eso no aparece ahí simplemente mira la rastro para aquí y ya está no nos molesta visualmente incluso la podríamos que tarde también si queremos pero bueno ahí tenemos estas opciones nos vemos aquí aplicaciones nos vamos un pasito para atrás que tenemos por aquí gestionar accesos directos en la pantalla de inicio aplicaciones de sistema desinstaladas permisos y bloqueo de aplicaciones que no tenemos en este teléfono pues no tenemos la opción de aplicaciones duales pero cosas que tienen la magia del directo y de poder editar los vídeos como a mí me apetezca que yo soy que monta los vídeos este teléfono como os decía no tiene las aplicaciones duales pero vamos a hacer una cosita nosotros si nos vamos a google play store nosotros una cosa que podemos hacer es entrar aquí y por el momento ahora esto funciona y entrar a una aplicación que se llama miui download vale esta de aquí fácil de reconocer verdad la veis ahí le voy a dar a abrir que ya la tengo descargada y nosotros si nos vamos a donde está arriba a la derecha funciones ocultas te lo viene a señalar con una flechita deslizando la pantalla nosotros eso sí tenemos que ir con cierta parsimonio para poder encontrarlo hay 18 mil opciones aquí dentro vamos a ver ahí la está dual apps nosotros tenemos en esta opción parece que si lo tenemos activo pulsamos sobre dual apps y nosotros ahora mismo nos dice que podemos crear 8 aplicaciones duales crear aplicaciones duales como yo ahora mismo solamente tengo descargadas instagram y facebook no tengo cosa por ejemplo pues podría crear la de aplicación dual de instagram aplicación dual activar creando aplicaciones duales y de un teléfono que no tenía la opción de aplicaciones duales con una aplicación externa y por el momento por lo menos mientras estoy grabando el vídeo nosotros podremos crear aplicaciones duales listo ya la tenemos activa aplicación dual creada vamos a salir de aquí y fijaos tenemos la original que la tenemos ahí y la aduada la tenemos a la izquierda que aparece con un simbolito completamente diferente en este caso pues mira tenemos este truquito nosotros porque el teléfono no nos da esa opción pues nosotros tenemos que buscarnos alternativas bloqueo de aplicaciones la última opción que tenemos en esta parte del teléfono y es que nosotros podríamos por el motivo que sea no queremos dejar a la gente que nos entre pues en el instagram precisamente por nosotros podemos bloquear directamente la aplicación de instagram con una contraseña bien pasito para atrás aplicaciones nos vamos para atrás ajustes adicionales dentro de los ajustes adicionales tenemos de estas poquitas cosas que hay que ver pero que conviene que sepamos dónde están por la fecha y la hora que las podemos poner automáticamente por la red el idioma de introducción de texto la región yo en mi caso tengo españa hay gente que poner otras regiones porque hay otras funciones que están desbloqueadas en la india pongamos por caso o en china acciones de accesibilidad es la típica que sí que me gusta ver de vez en cuando porque no todo el mundo lo tiene fácil con los teléfonos bueno pues os lo enseño por mirar en la tercera opción que es la de audición al pulsar sobre ella nosotros podemos poner el audio mono que alguna gente pues le pueda resultar útil por problemas auditivos en físico tenemos la de colgar con el botón de encendido porque nos vendí en la pantalla donde pulsar el botón rojo pues pulsando el botón de encendido es más cómodo pues tenemos opciones en accesibilidad perdón que me he ido para atrás acceso directo por gestos que ya lo hemos visto modo una mano grabadora de pantalla todos los Xiaomi tienen grabadora de pantalla tanto aquí escondidito como si deslizamos por aquí que yo en mi caso lo he puesto en la parte superior el tercer icono lo veis con una flecha que en un principio estaba en otro punto vale estaba más alejado porque no todo el mundo utiliza grabadora de pantalla ventanas flotantes nos indica cómo utilizar las ventanas flotantes pero fijaos que dentro de ventanas flotantes o sorpresa viene la barra lateral que por cierto de la barra lateral tengo un tutorial donde os explico al detalle cómo sacar el máximo partido cómo poder configurar la moverla poner las aplicaciones a nuestro gusto etcétera entra en la descripción del vídeo y te encontrarás el enlace para ver ese tutorial ya no voy a parar aquí porque tenemos un tutorial específico vale nos vamos un pasito para atrás extensión de memoria lo vimos al principio el teléfono venía con 4 gigas de ram te acuerdas pero le da asignaba 2 automáticamente el teléfono porque sobraban pero ponte por caso que tú no quieres darle tanto porque ya vas ajustadito de memoria rom que ya tus 128 gigas van ajustaditos pues le da solo uno o que quieres darle más porque tú quieres o piensas que con tus juegos lo vas a necesitar pues le das 4 y así tendrías un teléfono que en principio tendría 4 gigas de ram reales y 4 virtuales que no te gusta que dices que esto te parece una payasada que va más lento que estropea el teléfono pues le pulsas a desactivar reinicias el teléfono y listo no hay nada más que hacer modo empresa muy poco habitual utilizarlo nunca lo he encontrado con nadie así que seguimos adelante bienestar digital y control parental es una de esas opciones que veo de vez en cuando cuando la gente me da la impresión de que me están mintiendo cuando me dice cuánto usa el teléfono porque esto te dice exactamente cuánto utiliza el teléfono la persona al día y en qué lo usa y si pulsas en medio incluso te dice por días qué uso qué horas y qué aplicaciones se han usado vale luego claro la gente dice no esto debe ser otra persona yo sí en falta de la ópera nos vamos para atrás tenemos un bloque pequeño que voy a resumir bastante rápido cuenta xiaomi que sabes lo que es que vas a utilizar la xiaomi community que vas a entrar a la tienda xiaomi etcétera etcétera activa lo apúntate la contraseña ojo el usuario y la contraseña que no no hace falta que lo hagas para nada la de google ya una vez que pones tu cuenta de gmail ya no hace falta que toques ahí para nada es algo entre comillas un poquito complejo nivel experto por así decir vale o medio experto y lo de abajo sí cuentas y sincronización pulsamos sobre él y aquí es donde veremos por ejemplo que yo tengo activada mi cuenta de facebook en el teléfono porque así puedo compartir las fotos que voy sacando con el teléfono en mi grupo de facebook tan de vez para todos también en mi cuenta de instagram pero claro como van con el mismo y sube contraseña por eso muestra la de facebook aquí es donde yo puedo dar un sincronizar en la de google y ahora mismo me estaría sincronizando pues por ejemplo los contactos como lo tengo activo me estaría sincronizando google fotos con las fotos y los vídeos y todo lo que yo tuviese pues como notas google drive etcétera etcétera cuentas y sincronización vamos para atrás privacidad nada ubicación tampoco voy a verlo porque ya lo hemos visto antes y servicios y comentarios es la típica opción del teléfono que yo recomiendo activar cuando no quieres preguntar a nadie cuando quieres resolver las cosas por ti mismo que me parece estupendo tienes un problema con el teléfono la batería te va mal la pantalla se cuelga el dispositivo se congela la señal no va correctamente pues aquí tienes pequeños tutoriales de la marca que te explican cómo tienes que hacer para sacarle el máximo provecho solucionar el problema y hacer que la el teléfono vaya óptimo perfecto como debe ir por lo tanto tenemos visto todos los ajustes creo que con lo que yo os he explicado podremos sacarle el máximo partido a este red mi 12 bajo mi punto de vista si es una baja vale tiene ciertas cosas que le faltan pero también te digo tiene ciertas cosas que son de gama media y es un teléfono muy a tener en cuenta y para mí va a ser rompedor de hecho desde que lo tenemos a la venta en la tienda y la gente ve el precio dice es que claro me llevo este antes que otros otras marcas porque es que este me da más por menos y así es xiaomi habitualmente nos da más por menos su relación calidad precio siempre es excelente nos vamos con la despedida hemos llegado al final de la tercera parte hemos llegado al final completo de este teléfono y como hemos podido comprobar una vez más xiaomi nos trae un teléfono que va a competir en la franja de precios más dura del mercado aquí en españa justo por debajo de los 200 euros y en este caso la marca nos trae un teléfono súper equilibrado y con dos opciones muy atractivas para la compra que son perfectamente válidas para el 95 por ciento de los clientes potenciales recuerda que justo aquí debajo de estas imágenes donde está la descripción de la review te vas a encontrar con un tallado paso por paso de todo lo que hemos ido hablando a lo largo de los minutos así como también varios enlaces de interés como no te olvides el de tu xiaomi.es por si quieres comprar este mismo dispositivo o cualquier otro producto del ecosistema de xiaomi y el enlace el grupo de facebook de android para todos justo aquí debajo de esta sección estará de los comentarios donde puedes poner tus dudas tus comentarios tus preguntas tus sugerencias y todo lo que tú quieras pero recuerda no te olvides muy importante para mí suscríbete al canal dale like al vídeo activa las notificaciones de la campanita nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta la próxima